Úsela dos veces. Esta semilla regenera los tendones y elimina el dolor de rodillas. Se prepara de esta manera. Si te interesan los temas sobre salud y remedios caseros, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Todos los días hay personas que buscan algún remedio casero que le ayuden a eliminar los dolores de rodillas y de las articulaciones, sin la necesidad de tener que pasar muchas horas en una terapia o gastando bastante dinero en costosos remedios. Pero les cuento que han llegado al sitio correcto porque aquí le tenemos el remedio perfecto. Por esa razón les invitamos a ver el video hasta el final, ya que le diremos paso a paso lo que deben hacer para prepararlo de la manera correcta. Dime en los comentarios que edad tienes, pues muchas veces la edad juega un papel importante en estos casos. También me gustaría saber tu nombre y saludarte ahora que te has unido a esta bella comunidad, así que espero tus respuestas en los comentarios. Como mencionamos antes, hoy les mostraremos una receta casera simple y económica, que les ayudará a deshacerse del dolor y aumentará el calcio en su organismo. Ahora les presentamos una semilla que muchos conocen, pero de igual modo desconocen los beneficios y propiedades que pueden aportar a nuestro organismo. Se trata de la semilla de ajonjolí, la misma contiene una gran cantidad de calcio natural, el cual es excelente para nuestros huesos. A muchas personas se le presentan dolores de rodillas sin importar la edad. Dime si tú has tenido dolores de rodillas o de articulaciones y si conoces a alguien que padezca de estos dolores. Antes de seguir, comparte ahora mismo este video para que otras personas aprovechen los beneficios de esta semilla. Los dolores de rodillas suelen aparecer de repente o luego de sufrir alguna lesión y a veces los dolores de rodillas empiezan con un simple dolorcito que va empeorando poco a poco. Cabe mencionar que existen algunas causas de los dolores de rodillas, entre ellas están el sobrepeso y personas con antecedentes de artritis. Esto puede generar dolores de rodillas y en muchas ocasiones, si los dolores son simples, pueden desaparecer por sí solos. Pero si los dolores son debidos a alguna lesión o accidente, debe visitar con frecuencia a su médico. Pero si este no es su caso, entonces le enseñaremos cómo preparar esta poderosa semilla que puede aliviar todos sus dolores. Semillas de ajonjolí o de sésamo. Dime con cuál nombre se le conoce en tu país. Con frecuencia vemos estas semillas en los panes de las hamburguesas, en ensaladas y en algunas comidas. Las mismas son muy pequeñas, pues miden unos 3 milímetros, pero aunque son tan pequeñas, eso no impide que aporten un gran valor nutricional a nuestro organismo. Pero lo más importante es el gran contenido de calcio que nos ofrece. Además de las semillas de ajonjolí, también se puede extraer de estas el famoso aceite de sésamo. La semilla de ajonjolí es una fuente de calcio natural, el cual es asimilado de inmediato por el cuerpo, a diferencia del calcio en pastilla, cuyo origen no es biológico sino mineral, el cual tiende a acumularse en el organismo de forma dañina cuando es consumido en exceso. Según un estudio, 100 gramos de semillas de ajonjolí secas tienen hasta 1200 miligramos de calcio y 500 miligramos de magnesio. Ambos minerales se necesitan mutuamente para poder cumplir sus funciones nutricionales. Las semillas de sésamo tienen grandes efectos para reducir de forma natural el riesgo de osteoporosis y a nivel de prevención, en especial en las mujeres posmenopáusicas que sufren la descalcificación debido a sus cambios hormonales. Mira a continuación el mejor remedio para incrementar los beneficios de las semillas de sésamo en nuestro organismo. Ingredientes 3 cucharadas de pasas 2 cucharadas de gelatina sin sabor 200 gramos de miel de abeja 40 gramos de semillas de calabaza 8 cucharadas de semilla de linaza 4 cucharadas de semilla de sésamo Modo de preparación y consumo Paso 1 Debes lavar muy bien todas las semillas Paso 2 Verter en la licuadora todas las semillas, la miel, las pasas y la gelatina sin sabor ya preparada para su consumo Mezclar muy bien Paso 3 Debes guardarlo en un recipiente en la nevera Ingerir una cucharada antes de desayunar y otra antes del almuerzo Con el paso de los días sentirás como desaparece el dolor de rodillas lo cual es un indicativo de que los cartílagos y tendones se están fortaleciendo Es un gran alivio, además de que sus otros ingredientes aportan otros beneficios para tu cuerpo Ahora que conoces esta receta tan buena, dime si conoces otro remedio para eliminar los dolores de rodillas y de las articulaciones Si llegaste hasta aquí te pido que dejes el emoji de una estrella en los comentarios para saber que viste el video completo Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas Recuerden que publicamos videos cada día, no se los pierdan Nos vemos en un nuevo video amigos Hasta la próxima Que Dios les bendiga ¡Gracias!